Estudiantes y profesores de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica recibieron al Dr. Luis Carlos Ravello, profesor de la Universidad de Florida e investigador de la NASA, especialista en simulación e innovación tecnológica. Aquí en Costa Rica hay muchas oportunidades para utilizar la simulación, para mejorar la fábrica, por ejemplo, para estudiar el cambio climático de dos o tres puntos de vista y ver cómo cuidar el agua con los modelos de simulación, ver todas esas situaciones. Así que podemos, con los satélites que dan la información, la data, los sensores que tenemos en la Tierra, entonces poder hacer modelos de simulación, proyecciones, y entonces ayudar a la agricultura, ayudar a la salud y todos esos rubros importantes para Costa Rica. Ravello destacó el uso de la simulación tecnológica para mitigar posibles asteroides que impacten contra la Tierra, aviones, autotripulados, vacunas y la nanotecnología. Además, hizo énfasis en proyectos tecnológicos de la UCR, que innovan, son creativos y poseen un impacto social. La idea era no solamente centrarse en exploración espacial, sino cómo NASA ha contribuido desde la investigación en diferentes ámbitos de la calidad de vida para el ser humano. Y con el doctor Ravello pudimos ver detalles interesantísimos de cómo estos proyectos nacen, cómo se van ejecutando y por qué se seleccionan también, y también detalles del por qué para el mundo es importante desarrollar estos proyectos. Este señor Luis tiene muchísima experiencia para la parte de desarrollo de proyectos, y ahora actualmente estamos trabajando en el laboratorio de algunos proyectos, tanto como Robotifest como algo independiente, entonces un poco de la experiencia que él puede compartirnos es valiosísima. Ravello forma parte de un equipo de ingenieros y científicos de la NASA y la Universidad de Florida, que junto con Silicon Valley y San Diego ocupan el tercer clúster tecnológico con iniciativas en ciencias, tecnología, ingeniería y robótica en los Estados Unidos.